A medida que va amaneciendo, las doncellas, en virtud del hechizo, comienzan a convertirse en marineros. El gran hechicero sigue ocupado en su lucha con el príncipe y Rogoflecto continúa girando ya un poco cansado. Aprovechando esto, los marineros que van surgiendo forman parejas con las doncellas que todavía no se han transformado. Los marineros bailan con las doncellas. Con las primeras claridades del día, van saliendo de entre los juncos algunos aldeanos que, con gran estupor, traen de la mano a sendos marineros. Algunos aldeanos llegan incluso huyendo despavoridos. El príncipe arrastra al gran hechicero hasta el borde del peñasco, vacila brevemente y lo arroja al vacío. Con la derrota del brujo, se desvanece el maleficio y todos los marineros recuperan su forma de doncellas. Menos tres que resultan ser marineros de verdad. Eufóricos y felices, las doncellas y los aldeanos bailan en una pierna. Los tres marineros se retiran discretamente. El príncipe baja del peñasco y se arroja en brazos de Malixendra. Pero allí, en brazos de Malixendra, está Ranaldo. Vasili duda del amor de Malixendra. Duda de la amistad de Ranaldo. Y ya no le cabe la menor duda. Todos se alejan de la tormenta de Basili. Asoma el sol. El salvaje rogoflecto, extenuado, da vueltas en derredor buscando a su amo, el gran hechicero. Pese a estar ya totalmente mareado, se lanza a girar desenfrenadamente. Y choca contra el peñasco. Va cayendo el telón. Un tenue rayo de sol ilumina a Basili, agobiado por la duda, y a rogoflecto rodando hacia el lago. Un tenue rayo de hombre. Un tenue rayo de sol. Todos vuelven a su lugar. Se va a representar el otro final del ballet, el Lago Encantado. Vasily duda del amor de Malixendra. Duda de la amistad de Ronaldo. Pero Malixendra, arrepentida, va al encuentro del príncipe y los tres se abrazan emocionados. Ronaldo y los aldeanos inician una despreocupada danza con un grupo de doncellas. Ahora, desaparecen con ellas detrás del peñasco. En medio de la alegría, nadie repara en que el gran hechicero está volviendo en sí. Lanza una diabólica mirada a su alrededor. El peñasco se yergue vigorosamente ante varias desprevenidas doncellas y las conduce gentilmente hacia el peñasco. Al ver esto, roboflecto entusiasmado, por primera vez deja de girar, sale corriendo y también desaparece detrás del peñasco. Vasily y Malixendra festejan el reencuentro en una danza exultante. Desde el peñasco vuelven algunas doncellas despeinadas, con las ropas en desorden y sonriendo con placidez. Las doncellas que quedan, mejor dicho, las que quedan doncellas, forman fila a la vera del peñasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!